Este es el programa número 1098 de Simplemente Corrientes que lo estamos presentando desde la Punta Mitre con mucho para ver y compartir en este programa. En la primera nota conversamos con la doctora Soraya Narváez, recién llegada de Costa Rica. ¿Cómo está Rosana? La verdad que muy contenta, estuvo muy bien, pocos días muy intensos porque realmente mucha capacitación, poca distracción, pero la verdad que un excelente evento, Ipsen que es el laboratorio que nos ha invitado a través de Galderma, Galderma Francia, Galderma Argentina, como siempre se ha aportado y nos ha brindado una capacitación de excelencia. ¿Qué saldo deja para ustedes los profesionales de la estética? Siempre positivo, siempre es muy positivo. Primero y lo que yo más rescato es el encuentro con colegas, con colegas referentes a nivel mundial, cada uno referente en su país, con distintas técnicas, con distintas ideas, con distintos procedimientos, básicamente intercambiando experiencias en sesiones plenarias, en mesas redondas, discutiendo casos, viendo efectos adversos, con charlas también y con clases en donde uno ve hacia dónde va esta medicina estética, el aspecto psicológico del paciente, los trastornos dimorfofóbicos, bueno, entrenándonos, capacitándonos como para ofrecer mejor al paciente todo esto que ofrece, valga la redundancia, la medicina estética que ha crecido mucho y en este caso puntualmente sobre técnicas de rejuvenecimiento y técnicas de embellecimiento principalmente del rostro. Siempre es una buena época del año para realizar este tipo de tratamientos. Siempre es una buena época del año para realizar todo tipo de tratamientos, sobre todo en esta temporada en donde todo el mundo empieza a preparar el cuerpo, a preparar la piel, en donde llegan los eventos, los brindis, las recepciones, los encuentros con los cerezados, que es un motivo que trae mucho a las personas a querer rejuvenecer y querer estar bien porque uno quiere estar más lindo o quiere que los compañeros lo vean como lo vio hace mucho tiempo, así que es un momento en donde todo el mundo busca esto, pero siempre es un buen momento para buscar algo que además de estéticamente, físicamente, interiormente te va a hacer muy bien.